Disfrutar de la naturaleza, compartir un café, conversar con los amigos, contemplar lo que hay a nuestro alrededor, hacer deporte, cosas sencillas, simples de la vida que a mi personalmente me hacen feliz. Y a ti, ¿qué te hace feliz? En este Día Internacional de la Felicidad te quiero invitar a que descubras esos momentos que te producen armonía y equilibrio. Felicitaciones al pollo y a este grupo de jóvenes que está recorriendo el país en busca de lo que nos hace felices a los chilenos. Felicidades y que tengan un excelente día. Germán Chisca.